Chupame, la nombra, su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso De todita las relaciones, contigo nunca hago excepciones Pero hay alguien que está en esta fiesta, cuánto me cuesta verla otra vez Tú eres mi dúa, lipa, suelta mami, tú sabes que estás bien rica Cuando la está bajo, ella no se quita Perfume de Chanel, ella rompe con su flexibilidad A ella le gusta que la miren, parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué, porque sabe que estamos PPP A ella le gusta que la miren, parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué, porque sabe que estamos PPP Y siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Esa mirada me cautiva, motiva, activa, activa Qué asma, manda razones con tu amiga Ya vi tu llamada perdida Victoria, ya no es un secreto Que esto a mí me gusta, que yo te comprendo Dolce, tu gafas, acá no es so sexy Chanel, tu perfume Tú siempre estás trendy Sofía, tú no le digas a Lucía Que la otra noche yo estuve viendo a María No confía, ni en su mejor amiga Nadie me baila como ella me bailaría Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza Como el día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Me ruba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Nunca bajamos los niveles Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Dos mil treinta y pico L-A-L-O Mómito en los flores Su movimiento me tiene indeciso De negocio, socio